La maestra de Montsemane Ella era mi maestra Fue mi maestra en tercero aquí La última La última ¿Se te acuerda? ¿Ya la viste? ¡Bravo! ¡Bravo! Venidos de todos los salones de la Escuela Mariano T ¡Bravo! 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 Mi corazón a tus pies mi vecino lo levantas mi corazón a tus pies mi vecino lo levantas ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!